Oh, ya es por la mañana, es hora de desayunar, así que voy a desayunar ahora mismo, mientras me voy a quitar el antifaz, pero es que tenía mucho sueño, pero es hora de levantarse, aunque no sé por qué es día de fiesta, pero da igual, yo tengo ganas de empezar el día como buena, motuera que soy. Vete a la butia con cualquiera de tus seguros, sea cual sea, te los bajaremos. Vale, así que amigos, vamos a desayunar, vamos a desayunar en un delicioso donut, en nuestra silla, ay no, en nuestra silla no, vamos a sentarnos aquí, mientras vemos la televisión, nuestro programa favorito, pantalla azul, el cielo. Que rico, mmm, es hora de ir con la motito, pero no tengo comida para hacer, así que voy a irme al super, ahora con mi super moto, como buenos motueros que somos, vamos a irnos a comprar. No está prohibido entrar a la casa de los motueros, vale, entonces cogemos nuestra super motito, la moto más pro del Roblox. Mmm, hace un día buenísimo, y vamos tan rápido con el rayo, echando leches por la vida, hasta sale fuego de los pantalones, de lo rápido que vamos como la leche. Así que ahora, es hora de irse a comprar, y seguimos echando leches, todo el rato echando leches. ¿Dónde está el super? Ni sé dónde está mi super de la ciudad, ahí está el super. Vamos a comprar cosas deliciosas para comer hoy. Ay, así está bien, vamos a entrar. Hola, buen hombre, me gustaría comprar unos perritos calientes, palomitas, un trocito de pastel, ricas hamburguesas de boesponja, quesito, lechita, tartillas, más tartas, jamones, es que me encantan los jamones. Agüe, agua, y bebidas, y bebidas, muchas gracias, buen hombre, adiós. Mmm, se me ha ido la mañana comprando a ese hombre, es hora de irse a comer. Vamos a comprar todo lo rico que hemos comprado, los motueros compran cosas deliciosas. Pero lo también, los motueros tienen algunos problemas, y al final acaban atropellando a algunas personas que no tienen cuidado. Y los motueros se chocan. Así que vamos a irnos a nuestra casita, a la casa, a mi casita, a comer nuestra deliciosa comida que hemos comprado a Justin. Mmm, vamos a ponernos nuestra ropita normal, no la de motueros, porque no podemos comer con la ropa de motueros, eso está muy mal. Así que vamos a comer aquí, nuestra rica comida. De primero, tenemos rico queso. Rico queso, qué rico está el queso. De segundo, tenemos una patita de jamón. De jamón del cerdo ibérico, buenísimo. Bueno, entonces, ya hemos comido. Vamos a esperar a hacer la digestión, para que podamos ir a jugar al parque. Como buenos motueros que somos, también hacemos la digestión. Y nos divertimos. Bueno, ya ha pasado un tiempo, ya he hecho la digestión. Así que, ahora vamos a ir a jugar al parque, como buenos motueros. Que nos tenemos que divertir mucho. Nuestra bonita moto está aquí esperándonos. Uh, los motueros a veces se atascan. Y los pantalones siguen echando fuego. Así que es hora de irse al parque. Y como buenos motueros que somos, andamos súper bien, por la carretera. No nos soltamos, ni una señal de tráfico. Y aquí está, el parque de los motueros. Y entonces, es hora de quitarse el casco. No podemos jugar con el casco, porque si no, nos chocamos. Y no vemos ni un pipí en tubo. Y entonces, nos divertimos mucho. Uy, uy, uy. Los motueros tienen que ir súper alto. Como el fuego. En este trampolín. Trampolín. Hace mucho sol. No podemos permitir que caiga el sol en la cabeza de los motueros. Cogeremos este súper para... Esta súper sombrilla. Uy. Entonces, ahora es hora de irse al parque. Bueno, estamos en el parque. Es hora de tirarse por el tobogán. Vamos, motueros. Uy. Qué guay. Qué chuli guay. Mmm, motueros. Ah, y por ser buenos motueros, también nos pagan. Ahora es hora de cenar. Se ha pasado el día volando. Pero ahora toca la cena. Pero los motueros no van a cenar en casa un día de fiesta. Mejor se van a la pizzería a comer una deliciosa pizza. Aunque se la... Aunque... Aunque se la tienen que hacer ahí. Y este, que ya está aquí de paso, podría hacerla. Pero como un mal trabajador... Pues nosotros tenemos que hacernos nuestra puta pizza. Hacemos la deliciosa pizza. Y nos sentamos en la mesa. Mesa para uno, me sigue. Entonces, el mesier nos ha puesto esta mesita. Pero no es bien de la luz, que si no, no veo nada. Esta es nuestra rica pizza para cenar hoy. Qué rico. Qué deliciosa esta pizza. Sin pimientos, como a mí me gusta. Ahora es hora de dormir. Los motueros tienen que descansar mucho. Para estar sanos para el otro día. Entonces, me voy a mi casita a dormir. Pero a este motuero cometió una falta muy gorda. Tiene que llevar siempre el casco de seguridad. Ya está. Ahora somos los motueros más excelentes del mundo. Y vamos a nuestra bonita casa. Ya a dormir. Porque tenemos muchos sueños. Muchos sueños. Vámonos a nuestra habitación. Que es muy mini. Porque prácticamente nuestra casa es una gran fiesta para los demás. Pero los motueros no pueden quedarse así. Tienen que hacer una fiesta. Para rematar. Porque no. No puede quedarse así. Tiene que hacer una fiesta esta motuera. Va a hacer una fiesta. Que se llame la fiesta de los motueros. La fiesta. La fiesta bien grande. La fiesta de los moteros. O moterso, ¿no? Moteros. Ah, bien. Moteros. Moteros. XD. Somos unos moteros. Excelentes. Y entonces. Estamos muy felices de ser motueros. ¿A que sí? Ahora. Se ha mandado a todo el mundo. A 51 personas. Para que vayan hasta nuestra fiesta motuera. Pero ya. Será el momento. De irse a la cama. Pero los motueros. Tienen mucha hambre todavía. Así que. Ya de pasa. Se va a comer un pastel de frambuesa. Que está muy rica. Qué rico. Es muy grande. Los motueros. Tienen que comer cosas grandes. Qué rico. Los motueros. También tienen que beber leche. Es rica. Mirad leche. Miam, miam. Y bueno. Como nadie viene a la fiesta. Esta motuera está muy triste. Y se pone a llorar. ¡Ay, Dios! Bienvenido a mi fiesta, tíos. Es la hora de bailar. Es hora de poner la música. ¡Sí! Todo el mundo viene a la fiesta. Los motueros. Bien, 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 bien. Y bueno. Ustedes disfruten de la fiesta mientras los motueros se van a dormir. Cerrar la puerta. Nadie puede venir. Es solo propiedad privada. Y entonces. Como buena motuera. Es hora de irse a dormir. Y bueno. Apagaré la lámpara. Buenas noches.